Acompañándonos de representantes, niños, niñas, maestros, docentes, administrativos, padres de familia de la Escuela de la Aurora, que son acá vecinos nuestros de esta finca, con la declaratoria de refugio de vida silvestre, como usted lo dice. Estamos en un acompañamiento desde ese momento de la declaratoria, un proyecto que nació desde inclusive el Consejo Municipal anterior, que creamos toda una comisión especial de finca municipal, donde hoy por hoy tenemos un plan de manejo. Y bueno, prácticamente luego de dos años de esta lamentable pandemia, ya reabrimos las puertas a todo el público, un sitio bellísimo. Steven, yo creo que es importante que la gente sepa, aquí ya contamos con una extensión de área de alrededor de 11 hectáreas, y eso lo digo porque son aproximadamente 9 hectáreas que componen la finca, nuestra como tal, pero además recibimos una extraordinaria donación acá en esta propiedad de al lado, por parte de Copia Alianza. Yo creo que vale la mención, Steven, y ahí las disculpas por la cuñita, pero yo creo que desde el punto de vista de responsabilidad social, un reconocimiento público a la gente de Copia Alianza, son 37 mil metros que acá, que si bien es cierto, ellos lo tenían pues sellado y para estos mismos fines de cobertura boscosa, y protección de bosque y toda esta belleza que tenemos acá, pues ya pasa a ser permanente, en la historia nuestra, pues que al ser municipal ya es un bien de tipo de manial, o sea que se mantendrá a lo largo de toda nuestra vida pública y de interés. Así que muy felices con esta reapertura, hacer la invitación pues a toda la gente que nos visite pues de martes a domingo, vamos a estar abiertos desde mañana y hasta las 4 de la tarde, recordemos que ni adultos mayores ni pues menores de edad pagan, solo ese intermedio pues porque también ocupamos pues reintegrarle y seguir retroalimentando y seguir pues en los diferentes desarrollos que queremos acá. Así que pues la invitación cordial a que se acerquen a nuestra tan querida y preciada finca municipal.